Muchísimas gracias. Efectivamente, el día de mañana se realizará la sesión ordinaria del Consejo Municipal. El señor alcalde ha planteado, como es la norma, el orden del día. Entre ellos, lo más relevante está la resolución del Consejo para la donación de un terreno al Patronato Municipal de Amparo Social para que se ejecute un proyecto que ellos tienen planificado de quinoterapia. Luego tenemos una unificación parcelaria y luego, lo que para mí es preocupante, la décima modificación presupuestaria. ¿Y por qué digo preocupante? Porque definitivamente cuando se trata de presupuestos prorrogados, es decir, en este momento estamos nosotros con un presupuesto prorrogado porque hay cambio de autoridades. Entonces, dentro del COTAD, que es la normativa que nos rige, el artículo 213 está especificando que dentro de los seis meses previo a la posición de las nuevas autoridades, no se podrán hacer modificaciones presupuestarias. Lo que quiere decir que entre el periodo del 14 de noviembre hasta el 15 de mayo, que se posicionaría según el Consejo Nacional Electoral, las nuevas autoridades, no se puede hacer modificaciones presupuestarias. Esto ya se viene haciendo entre los últimos días y ahora, como les acabo de manifestar, es una décima modificación presupuestaria. Sí preocupa porque definitivamente no se está cumpliendo con la normativa. Sí se indica que solamente es de conocimiento, sin embargo, el COTAD, por más que ponga como conocimiento, los concejales y concejalas, tenemos que hacer las observaciones respectivas para la aprobación. Entonces, y en los contenidos mismos, ya con antelación había hecho algunas observaciones puntuales, como por ejemplo, que los recursos para inversión no pueden utilizarse para gasto corriente. Por otro lado, tampoco se puede hacer modificaciones presupuestarias con presupuestos participativos, porque estos presupuestos participativos son ejecutados, mejor dicho, son elevados a prioridad en las asambleas y ellas mismas son las que deberían rever esa resolución. Entonces, esto sí es una observación que lo voy a seguir manifestando y que obviamente en este punto habrá que puntualizarse en la sesión del día de mañana. Sí, hay algunos rubros, recién nos han entregado los documentos, estuve ojeando hace un momentito, algunos rubros para pagos de algunas obras de rastre que tienen, deudas anteriores, es más de un millón seiscientos mil dólares, pero yo sé que pueden ser obras importantes, pueden ser obras prioritarias, pero para eso se hace la respectiva planificación, considerando esto que estipula también la norma de que seis meses antes ya no se pueden hacer ninguna de las modificaciones presupuestarias que en el caso nuestro lo están realizando. Un millón seiscientos once mil dólares, más o menos. Bueno, en este caso es más una responsabilidad administrativa, porque como es un traspaso de crédito que se lo hace en las mismas partidas presupuestarias, esto de acuerdo al COTAD es potestad única y exclusivamente del señor alcalde. Sin embargo, si es que están poniendo en conocimiento el consejo, tenemos que nosotros también con los argumentos respectivos, algunos casos técnicos o legales, hacer las observaciones, porque sí puede traer consecuencias definitivamente, usted sabe si no se cumple con la ley, siempre hay las sanciones respectivas. No lo sé, sí se había manifestado cuando se presentó la octava reforma, que podía ser la última, sin embargo estamos en la décima, o sea, no se puede prever, pero no deberían hacerse, yo creo que definitivamente se tiene que cumplir con la norma. Sí, sí, sí se tuvo eso también en una de las reformas anteriores, que se habían retirado presupuestos de obras para mí prioritarias, porque si son de agua potable y alcantarillado, son obras prioritarias. Obviamente el señor alcalde justificó en ese entonces que se requerían recursos para lo que es la vialidad, pero sin embargo yo creo que también ha habido una cierta molestia de los usuarios de diferentes parroquias, que no se van a hacer obras que ya estaban planificadas, y como manifesté hace un momento, que incluso eran obras de presupuestos participativos. ¡Gracias!